Carla Sequeira, directora jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó que la Constitución Política de Nicaragua protege los derechos ciudadanos a manifestarse cívica y pacíficamente. También rechazó las agresiones a los miembros de la Asociación de Familiares de Presos Políticos. Y estamos en este aspecto viendo que el gobierno está abusando de sus funciones, está atropellando los derechos individuales fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses cuando ejerce presión, coacción, amenazas, cuando una persona está tratando de manifestarse libremente y pacíficamente dentro de algún lugar. Recordemos que la protesta, la libertad de expresión solamente tiene una censura posterior, o sea que no existe censura previa. Quiere decir que en todo caso el Estado no puede limitar este ejercicio a los ciudadanos nicaragüenses. Sequeira explicó que el gobierno de Ortega no ha dejado de reprimir, perseguir y asediar a los ciudadanos que exigen libertad para los presos políticos que aún permanecen en prisión. El mismo asedio, la misma persecución que ha estado realizando el Estado de Nicaragua a través de sus agentes policiales, a toda aquella persona que quiere expresarse libremente. Recordemos que estas madres tienen además a familiares que se encuentran detenidos, que se encuentran presos, que las circunstancias ameritan de que ellas puedan manifestarse. La constitución política, los tratados internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos avalan la manifestación pacífica que están realizando todos y cada uno de los ciudadanos nicaragüenses que pretendan hablar en contra del gobierno. Por lo tanto, lo que está haciendo el Estado es eso, simplemente reprimir, reprimir porque no tiene otra forma de cómo acallar las voces de justicia que están teniendo los nicaragüenses. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.